Y ya estamos viendo el segundo tiempo entre River 1, Boca 0, que tienen estas modificaciones. En Boca ingresó el número 13, Diego Soñora en reemplazo del número 13, Enrique Rabina. ¿Algún inconveniente físico con Rabina? Un problema, se lo va a tratar luego del partido, un golpe muy fuerte sobre su costado derecho. Se viene Berti, Gasilva que la está pidiendo, Navarro Montoya, Bravovich, buena mano. Que el árbitro entiende, no fue intencional, sigue protestándole Berti a Bava. Sí, sí, no fue intencional en absoluto, porque el jugador se va cayendo, se va cayendo. Ahí cae, ahí cae, ahí cae. No va a la pelota, es una casualidad. Abramovich, cabecea la Tapia, la tiene la Torre, la tiene Tapia. Pico que la quiere, otra vez la Torre, a mitad de camino se quedaba el Yaya Rossi, Junta. Allí pica Gracián y con él está Pasualdo. Malintencional, eh. Higuaín. Qué boquita, eh. Así lo buscan a Medina Bello, no pudo Muladine, se viene Medina Bello. Atención, el arquero que va y se queda Medina Bello, que sí queda Silva, que está acompañando a Medina Bello. ¡Navarro Montoya! Quedó mal perfilado Muladine en esa pelota, se la llevó Medina Bello, Boca está un poco desarticulado en el fondo. Navarro Montoya, mirando quién entraba por adentro, mirando quién entraba, salió a tapar esto. Por adentro, digo, venía... ¿La Silva? La Silva. Rossi. Devolvía Junta, la metía otra vez a Estrada, la pelota en poder de Carlos Fernando Navarro Montoya. Abramovich, lo estaba persiguiendo, de largo se fue Berti Marangoni. Sobre él está Rossi. Ahora la tiene Soniora, el reemplazante de Rabina en este segundo tiempo. Tapia, que recibió de la torre, la torre, sigue Diego la torre, cruza desesperadamente Higuaín, sigue la torre. No podía con él el jugador a Estrada. Allí está Soñora, Higuaín con él. Soñora viene, Tapia. ¡Miguel! Qué buena esta llegada de Boca realmente, qué buena Soñora ha mandado al ataque, allí lo ven ustedes. Observemos a Tapia, está de espalda. Allí viene el envío, detrás de Tapia estaba Pico. Tapia que la engancha bien porque la tira. Y Miguel estaba muy atento. La torre, a Estrada, Enrique, con Rossi, Da Silva, Berti, se cerró Da Silva, Navarro Montoya, Berti, Da Silva, el arquero, Da Silva. ¡Vamos! 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 ¡River! ¡Rubben, Da Silva! ¡River 2, Boca 0! Todo arranca acá, con esta pelota que Berti va a patear al primer palo de Navarro Montoya. Queda la pelota ahí, aquí hay que observar si sale o no sale íntegramente el balón, que es la discusión de Navarro Montoya. No sale íntegramente, sale en parte la pelota. Ahí está, Da Silva otra vez, Da Silva nuevamente. La saca Soñora y en definitiva La Silva. Villa Real, el reemplazante de Simón. La torre, La Torre, Da Silva, Berti, Musladini, Graciani en posición adelantada. Villa Real. Aquí arranca Medina, Medina, Bello, Da Silva por adentro, Medina, Bello, Da Silva para el tercero. ¡Navarro Montoya, Berti! ¡El Moro otra vez! ¡Yunta! ¡Navarro Montoya, Navarro Montoya salvando a Boca Juni. Tapia, Marangoni, Soñora lo persigue Silvani. Silvani, Marangoni. Musladini, Musladini, Marangoni, Junta. Sánchez, Junta. Sánchez, Rossi, Silvani y Musladini. Lateral en ataque sobre el sector izquierdo favorece a River Plate. En este lateral, Carlos Alberto Enrique. Silvani la dejaba Berti, Abramovich. Le quedó a Estrada, Villa Real, Pico, Tapia, Zapata que tapa. Graciani en el rebote esa pelota. Estrada. Posición adelantada de Ramón y Mael Medina, Bello. Rosi, sigue Rosi, este es Berti. Villarreal que lo tomaba. Soñora que tocaba. Medina, Bello que quería. Tapia, Zapata. Villarreal que le pedía la pelota a Soñora. Don Ladini. Señoras y señores, vamos a ingresar sin descuentos en los últimos 60 segundos de este partido. Marangoni, Sánchez, Zapata, Miguel. Mira su reloj el señor Juan Maba. Marangoni. 25 segundos. Marangoni. La torre. 10 segundos. Villarreal. Rosi que no pudo con él. Pico. La torre. A lo que le costó a Boca crear una oportunidad. Esta fue buena porque le cayó justo a la torre. Le mete el pelotazo de media vuelta. La pelota que llega donde está el arquero. Adiciona dos minutos. Como ustedes pudieron observar, el señor Bava. Silvani. En defensa, ese lateral es para Boca. Musladini. Abramovich. Villarreal. Abramovich. Venía buscando por adentro Graciani. Despejaba Higuaín. Zapata. Basualdo. Sigue Basualdo. La infracción del jugador Villarreal. Y corresponde el tiro libre que favorece a River Plate. Tiene muchas corridas, ¿eh? Tanto en platea como en la parte de tribuna. La torre Tapia. Ya se cumplió un minuto 15 segundos de los dos que había adicionado el señor Juan Bava. Graciani. Marangoni. Marangoni. 30 segundos finales. La torre. Allí venía Pico. Despejaba Higuaín. Le quedó a Tapia. Rebotaba en la espalda de Zapata. 15 segundos. Junta, señoras y señores, ha ganado River Plate. En la sexta fecha del torneo Apertura, en el Estadio Monumental, ha ganado el superclásico del fútbol argentino, River Plate. Los goles los marcó a los 28 minutos del primer tiempo Jorge Nicolás Higuaín. Y a los 17 del segundo, el uruguayo Rubén Da Silva. Final para este partido. River Plate 2, Boca Juniors 0. Para River aquella victoria fue determinante para empezar a construir un equipo que iba a ser finalmente el subcampeón de aquel torneo. Aunque con una rareza, porque aquel torneo Apertura 90, el primero de los torneos cortos de la historia del fútbol argentino, no tuvo un campeón. Tuvo un ganador que fue en Juve el Sorbois de Rosario, con la primera participación de Marcelo Bielsa en el fútbol mayor. Después Boca ganó el Clausura 91, pero no fue campeón. Lo reiteramos, fue el ganador del torneo. Jugaron la famosa finalísima, una en central, la otra en la bombonera, con vuelta olímpica del equipo rosarino. Y hubo un solo campeón de la temporada. Recién a partir de la Apertura 91, sí, cada ganador de las 19 fechas iba a ser coronado como campeón. El primero fue precisamente River y también con Daniel Alberto Pazarella. Y claro, con la base del equipo que le había ganado este partido que vimos recién al Boca del Calle Aymar. Nosotros hemos llegado al final. Como de costumbre, queremos que participen, que nos escriban a partidazos. Chau, y hasta siempre.